Ya nada me sorprende, sigo haciéndolo de siempre Por ritos de desayunar en mi whatsapp moral de 20 No me meto con menores, lo aprendí con Adán Cruz Esta mierda que te mama me la escribí en el bus Ya nada me sorprende, sigo haciéndolo de siempre Por ritos de desayunar en mi whatsapp moral de 20 No me meto con menores, lo aprendí con Adán Cruz Y esta mierda que te mama me la escribí en el bus Seguimos jugando limpio gracias a esta mierda sucia Hendo tan tatuado mami que parezco un yakuza Están hablando de innovar y solo copian lo de Yusa Esa morra de Instagram que te prende y que te gusta Me manda mensaje algo así, son fotos leyes sin blusa Ya no me coloco loco, hace mucho deja el foco Si le diera esa mierda estaría toquemado el cojo Como ven tanto la cabeza cada que comence el beat Andan todos tan prendidos a esta mierda, hago la gita Cabrones de 40 diciéndose referente Nos vemos hace 20 años que lo mío es para siempre Que somos la nueva ola y nadie nos viene a parar Y agarra el pedo mijo que esto acaba de empezar Ya nada me sorprende, sigo haciéndolo de siempre Correcto al desayunar en mi whatsapp morral de 20 No me meto con menores, lo aprendí con Adán Cruz Y esta mierda que te mama me la escribí en el bus Ya nada me sorprende, sigo haciéndolo de siempre Correcto al desayunar en mi whatsapp morral de 20 No me meto con menores, lo aprendí con Adán Cruz Y esta mierda que te mama me la escribí en el bus Soy muy buena compañía pa' la Chevy y la María Cada letra que me saco, mijo, es la novedad Vaca la garantizada, se me va a posar un trap Muy fresa para los cholos, muy cholo para los fresas Nunca he encajado en nada y ni quiero encajar No me clavo en esas mierdas de prejuicios y dilemas Prefiero estar trabajando pa' que tengan de qué hablar Yo sentado en mi mesa fumando cuisa cereza Con mi gente que es leal, la que no baja bandera Esa raza que es bien fiera, que no tiene que mentirme Para poder encajar Que si la cago me advierte y en la peda se divierte Con todas las pendejadas que nos llegan a pasar Y que sea mejor que tú, no es nada complicado Mientras yo picaba piedra, tú te la estabas fumando Y algo raro me ha pasado Y te juro no es en vano que yo si me le he pelado Para llegar hasta acá, ya no sé diferenciar La lluvia de los aplazos, pero me dijo mi abuela Una cosa que es sincera, que después de la tormenta El ocaso llegará Por más cansada la jornada y todo esté de la chingada Mañana es un nuevo día y solo tu Dios dirá También el amor se enfría y que un vaso de agua fría Ni a tu peor enemigo se lo deben de negar Que si un día estás arriba hay el más fuerte de la caída Y no sabes si en el suelo solo él te pueda salvar Por eso mantente humilde, que nunca nadie te humille Y es que tú sabes cuánto vale sin importar lo demás Ya nada me sorprende, sigo haciéndolo de siempre Por recto al desayunar, en mi WhatsApp borral de 20 No me meto con menores, lo aprendí con Adam Cruz Y esta mierda que te mama me la escribí en el bus Ya nada me sorprende, sigo haciéndolo de siempre Por recto al desayunar, en mi WhatsApp borral de 20 No me meto con menores, lo aprendí con Adam Cruz Y esta mierda que te mama me la escribí en el bus Yo, yo